bueno yo ya estoy que no de más porque hicimos una caminata tampoco fue muy grande pero ahora nos vamos a meter en las profundidades de la tierra invité a David porque si hay aventura tiene que estar David por supuesto nos vamos a meter en las cuevas de Colón un lugar poco conocido de acá de la comunidad valenciana así que vamos para adentro vamos al infierno bueno y nos vinimos a grabar la Wobben al medio de una cueva para que vean un poco la intensidad de la linterna que está ahí en el mínimo ahí está Mr. David con su frontal y nosotros vamos a probar la linterna a ver qué tal va bueno la vamos a poner al mínimo y ahí estamos alumbrando al mínimo para que vean al mínimo lo que alumbra vamos a pasarlo ahora a nivel intermedio un nivel más impresionante te estoy viendo con la linterna desde acá te estoy alumbrando yo a cuántos metros estamos impresionante ya estamos buscando a Satán a ver si lo encontramos esto se está estrechando hemos empezado ancha la cueva pero se va haciendo cada vez más pequeño mirad como esto ya esto ya ha cambiado qué chulo por dentro con una garganta y vamos a seguir inspeccionando la zona con una garganta Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima.